Nadie ha metido un punto, así se empató Qué poquita empatía, opinión pató Puse aceite en tu pan hasta que empapó Esto es Sevilla, frío un huevo en el capó Qué pasó capó, yo te hago un bolo chapó Ahí lo vio y se coscó, Spotify no esto Ahí van dos conduciendo un Ford Huele a hierba y la guardia son muertos to 45 velas en la tarta Los chavales me ven y me traen pancarta Las chavalas me siguen, viste en mi marca Y aún no sé qué es lo que he hecho en falta 29 velas en la tarta Los chavales me ven y me traen pancarta Las chavalas me siguen, viste en mi marca Y aún no sé qué es lo que he hecho Me hablo en un tono peligroso A mí qué paso La noche está cayendo Where is mi vaso? No tengo type beat Donde se le meteré un repaso Rápido y furioso Conocen mi caso Papi Sobreseguro Gemas como Thanos Anillos como gitanos No lo dudo Tengo poco pero loco Y te lo doy desnudo Bien barracudo Silba y acudo Búscate un amigo que te sirva de escudo Que no le falte de nada Por mi tito, por Rihanna Por mi tita, por papá Por la vida que me toca Puta vida en realidad Larga vida para el gas Y para ese FDK 45 velas en la tarta Los chavales me ven y me traen pancarta Las chavalas me siguen, viste en mi marca Y aún no sé qué es lo que he hecho En falta 29 velas en la tarta Los chavales me ven y me traen pancarta Las chavalas me siguen, viste en mi marca Y aún no sé qué es lo que he hecho Lo que pasó fue peligroso La noche estaba cayendo y mirando el reloj De repente ya eran las 8 La luna está despidiendo, se y da, pasó el sol Lo que pasó fue peligroso La noche estaba cayendo y mirando el reloj De repente ya eran las 8 La luna está despidiendo, se y da, pasó el sol Y nos dieron las 8 De repente ya eran las 8 La luna está despidiendo, se y da, pasó el sol Vosotros a la siesta ya me encargo del resto Cartagena va conmigo y me la llevo a buen puerto Traigo lo mejor, tú sabes Forever fresco, yo empecé con lo que llevo aún en el coche puesto Gracias a la vida que brindo con los maestros Salud, gloria para el Oscar y para el Zatu Vine para Sevilla y toco resto, vuelve a ser perfecto Yo tengo esto que tienes tú Tengo el balcón y las ventanas engalanadas Y tu abuela tiene ya la misma edad que mi mamá Tengo amor para mi sobrina, eso es incondicional En mi casa mi mujer ejerce de piedra angular Una hija adolescente que es amiga de papá Es por ella que no puedo ni pienso en abandonar Tengo dudas, tengo miedos, ellas calman mi ansiedad Las mujeres son mi vida, sin ellas no tengo na Cuarenta y cinco velas en la tarta Los chavales me ven y me traen pancarta Las chavalas me siguen, viste en mi marca Y aún no sé qué es lo que he hecho en falta Veintinueve velas en la tarta Los chavales me ven y me traen pancarta Las chavalas me siguen, viste en mi marca Y aún no sé qué es lo que he hecho en falta Lo que pasó fue peligroso La noche estaba cayendo y mirando el reloj De repente ya eran las ocho La luna está despidiendo, seida, pasó el sol Lo que pasó fue peligroso La noche estaba cayendo y mirando el reloj De repente ya eran las ocho La luna está despidiendo, seida, pasó el sol Lo que pasó